¡Qué hermoso muchachos! Bueno, vamos a salir un poco de este tema. Sí, quiero que... a ver que me coja un poquito. Bien, hoy vamos a hablar de cómo empezó el fútbol en Arabia Saudita. ¡Sos! ¿Qué son, sos? ¿Qué son? ¡Qué feo! No vamos a hablar de eso. ¡Qué feo! Nos vamos a ir a Sudáfrica y vamos a contarles la historia del hombre que hablaba con los elefantes. Pero hablaba... o sea, le hablaba y le respondían. Hablaba, no le busque... no le ponga pero. El hombre hablaba con los elefantes. Bien, listo. Contame a ver más. Y le voy a contar la historia de lo que hicieron los elefantes. Este sudafricano abandonó su trabajo en una inmobiliaria para fundar una reserva natural en Susulandia. En las antiguas tierras de casa del legendario rey Shaka, fundador de la nación Zulu, cambió radicalmente el día en que un grupo de elefantes salvajes llegó a Tula Tula, que es el lugar donde este hombre trabajaba y había fundado. Los elefantes son afectuosos entre ellos, tienen una dignidad y sentido de la familia difícil de encontrar en otras especies, sin ir más lejos, el hombre. Cuando, por ejemplo, los solteros... los solteros elefantes, no los hombres, abandonan la manada para perseguir a las elefantas jóvenes... me perdí... reciben las enseñanzas de un elefante adulto, al que acompañan las zonas pantanosas al envejecer para que se alimente de plantas más blandas, lo protegen de las hienas, cocodrilos y otros depredadores. Las madres cuidan a sus crías con la propia vida, hasta extremos realmente emocionantes. Los elefantes pueden comunicarse con los vecinos que están a muchos kilómetros, con infrasonidos que imiten desde sus estómagos y están en la misma frecuencia de onda que el de estos otros prehistóricos, las ballenas, por ejemplo. Tienen el mismo sistema de comunicación de la ballena. ¿Vio que la ballena hace el infrasonido ese? Sí. Bueno, el elefante es el mismo, ¿no? Pero esto se lo cuento a modo de que entendamos un poco cómo funciona la vida del elefante y cómo funciona la vida del elefante, sobre todo su vida familiar, si cabe el término, ¿verdad? Bueno, las cuestiones que este hombre, una semana dice, fue a Durban y a la vuelta se sorprendió a encontrarme con siete elefantes delante de su casa. Me estaban esperando, como un comité de bienvenida. Dije, no, esto es una coincidencia, dijo el tipo. Pero pronto se hizo evidente que de algún modo sabían exactamente cuándo me iba yo y cuándo volvía. Es decir, no estaban cuando el hombre se iba, pero sí estaban cuando el hombre volvía, esperándolos en la puerta de su casa. Y eran siete elefantes. Comprendí que la esencia de la comunicación animal se trae de nuestro perro o de un elefante salvaje. No es tanto lo que nos comunican, sino el reconocimiento de la comunicación. ¿Se entiende esto? Está buenísima esta frase. No es tanto lo que se comunica con el animal, sino que el animal reconoce que te estás comunicando con él. Bien. ¿No? Cuando se acercaban al lugar donde él estaba, decía, este hombre, Lorenz, tenía esta sensación. Dice, el elefante no sabía lo que yo le estaba diciendo, pero reconocía que yo me estaba queriendo comunicar con él. La cuestión es que le pusieron el nombre, mejor dicho, el sobrenombre del hombre que hablaba con los elefantes. Bueno, su amor por la naturaleza también lo llevó a Afganistán, donde se dedicó a salvar animales del zoológico de Bagdad, arrasado por la guerra. A su vuelta de la reserva, Lorenz, Anthony, jamás volvió a entrometerse en la manada de los elefantes. Decidió que las nuevas generaciones del clan crecerían solas, libres y salvajes. Y solo sus abuelas iban a recordar lo que era Lorenz para ellos, digamos los elefantes más viejos. Porque tenían memoria de elefante y dignidad de elefante. Bueno, este hombre muere, el que estamos viendo en pantalla. Sí. Murió. Y cuando murió, el día en que murió, 30 elefantes aparecieron en su casa. Por favor. ¿Cómo se habían dado cuenta? Nadie lo sabe. ¿Cómo sintieron que el hombre ya no estaba? Nadie lo sabe. Estuvieron dos días en la puerta de su casa. Como despidiéndolo. Por favor. Y escuchá esto. Al año siguiente, en la misma fecha, volvieron. ¡Ah! Para estar con él. Mirá qué historión. Porque uno por ahí lo ve al elefante, qué sé yo, no genera esa empatía con otros animales que uno puede llegar a conocer. Pero evidentemente, el elefante es muchísimo más completo que cualquier otro animal. El sentido de la dignidad, el sentido de la muerte, de cuando el elefante busca un lugar con plantas blandas para poder comer, porque ya su digestión no es la misma, porque ya su masticación no es la misma, entonces busca un lugar para morir. Y que los elefantes más jóvenes lo cuidan, porque al ser vulnerable y no poder defenderse por la edad, las hienas, los tigres, bueno, los cocodriles, o inclusive decía la nota, en cambio los elefantes jóvenes lo defienden. Y esta historia, este final, que el día que murió, este hombre, aparecieron 30 elefantes en la puerta de su casa, estuvieron dos días y al año siguiente, a la misma fecha, volvieron. Bueno, ¿cómo funciona esto en un animal como un elefante? No lo sé. Pero rescatemos, recién hablábamos de la dignidad del elefante, bueno, esto tiene que ver con la dignidad, ¿no? Me encantó, muy buena historia. Ah, me emocionó la historia, ¿eh? Sí, emocionante. Porque me imaginaba todo esto, sobre todo el elefante que tiene esa mirada tan tierna. Sí, que es un animal hasta difícil de interpretar, como vos lo decías. Sí. Claro. Muy bueno. Gracias. Nos vemos en un rato. Dale, buena historia para arrancar la semana.